Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, una vez más traigo la misma ropa y el mismo look del video pasado porque uno lo grabé después del otro, literalmente, bueno no tan después de uno de hecho de aquí de este lado tengo la computadora renderizando del video pasado que vieron y ahorita son las 11 de la noche pero pues a mí me gusta grabar a la hora que sea y sinceramente Bonskini no puede esperar más Bonskini, es que esa mujer siempre tiene de qué hablar así que pues el día de hoy vamos a darle otra continuación al caso de Bonskini porque me metí a sus TikToks y creo que dio unas declaraciones un poco controversiales y es lo que vamos a estar hablando el día de hoy así que bueno, antes de empezar ya saben que les dejo mis redes sociales por ejemplo TikTok se los voy a dejar de este lado, subo contenido todas las semanas y pues de repente padres, entonces pues pueden seguirme por allá la verdad es que a mí me gusta mucho TikTok y de este lado les voy a estar dejando mi Instagram, no sé si se dieron cuenta pero últimamente hice un challenge y se consistía básicamente en que tenías que despertar a la persona que más miedo tuviera que tú conocieras y le mandaras una foto muy editada y bueno, se hizo muy padre y ya tengo el siguiente challenge así que sígueme por allá para que participes y demás cositas y en la parte de aquí abajo te va a estar apareciendo mi Facebook todos los días posteo memes sobre el mismo tema o sea, ahora sí que en todas mis redes toco los mismos temas pero en diferentes puntos, humor, bla 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 y bueno, ahora sí, antes de comenzar lo único que puedo decirte es que te suscribas antes de comenzar y pues ahora sí, adelante con el video de Bonskiniento ok, así que miren, es que Bonskini siempre da de qué hablar realmente Bonskini es como un laberinto sin salida o sea, es de esos casos que si fuera de policía lo cerrarían y lo metieran en un archivero y que ahí se haría viejo o sea, la verdad es que está muy muy raro desde que toqué el tema, desde que este tema salió a la luz de Bonskini se ha dicho de todo, de que es un ARG una historia ARG, es aquella que se inventa, ok que utiliza elementos reales, a lo mejor como su casa y demás pero es una historia inventada se ha dicho desde que necesita ayuda desde que tiene alguna deficiencia, alguna enfermedad mental y pues bueno, realmente es que no lo podemos saber esta última vez me metí a su TikTok creo que últimamente ha mantenido el contenido de TikTok un poco más limpio que el que sube en Instagram porque el de Instagram, qué barbaridad no, o sea no, si ustedes son personas así como de que les da asco ver ciertas cosas mejor no vayan a su Instagram o sea, hay de todo no sé por qué no le bajan esas fotos pero sí, TikTok lo ha mantenido como más limpio que Instagram pero bueno, qué les parece si vamos a ver sus TikToks que yo me estoy refiriendo a los que les digo que da ciertas declaraciones obviamente están en inglés pero yo les voy a dejar los subtítulos para que ustedes vean qué dice ella y ahorita regresamos I want to thank Mr. Man for saving my life when he drilled holes in my head because when he first met me he drilled many holes in my head because he saw that I was going through many things and I kept saying bad, bad words oh, very naughty very naughty I was a very naughty girl and and then Mr. Man saved my life so I want to thank Mr. Man for saving my life and saving other girls' lives some girls undrilled their head because they think Mr. Man is a bad boy but I don't think that at all and if you think that Mr. Man's a bad boy and I think you're going to have to go go die Mr. Man will kill you if you think that's bad because I love Mr. Man and everybody loves Mr. Man everybody loves Mr. Man and I don't understand Mr. Man has saved my life Mr. Man saved my life when he drilled many holes in my head 13 to 14 holes in my head directly into my brain and it is very good and I like it that way and if you don't like it that way maybe Mr. Man could drill holes in your head and we will find you and drill many holes in your head and make you pretty now you might not be pretty right now because you think you are you are so smart and you think Mr. Man is a really bad boy he is not a bad boy Mr. Man is the best fucking man in the whole wide world and I love Mr. Man for that and I thank Mr. Man for that every day I thank Mr. Man because he saved my life and people say oh is she okay oh is she okay oh is she okay I am great I am doing great I am doing great 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 I'm doing fine I'm doing great because you know why because Mr. Man drilled many holes in my head and I'm fine and I can deal with that I can deal with all the holes in my head and uh I am clearly talking right now I'm talking in a very normal voice and I'm fine I see you can hear me talking I'm good I'm good so I don't know why you guys are thinking that I'm bad because I'm literally living right now I am living I am not dead I am living and I'm good many holes in my head and I'm good maybe you need some holes in your head because you're so dumb and I am not kidnapped when Mr. Man saw me outside in the cold in the sad sad cold I said yes please take me please save me because he said come here come here and I said yes sir yes sir and he said no 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 call me Mr. Mr. Man and I said yes sir yes Mr. Man and I called him Mr. Man all the time all the time all the time and I love Mr. Man como ustedes ya lo vieron ella dice bastantes cosas una de esas cosas es que ella vivía pues literal o sea en la calle y Mr. Man que Mr. Man es la persona que la cuida que le dio casa la alimenta y demás pero que sabemos que al mismo tiempo ella a lo mejor no se ha dado cuenta pero al mismo tiempo como que la maltrata un poco y abusa un poco de ella entonces ella dice que Mr. Man no la secuestró que no la tiene secuestrada ni mucho menos que Mr. Man la vio y que le dijo así como ah yo te voy a salvar y que Bonskini dijo si pues si si sálvame y se fue con él y es como pues está viviendo con él pero en otra también dice así como este que él le dice como que está bonita y cosas así entonces por eso les digo que es una relación ahí medio enfermiza además de que se burla de la gente que le pregunta que si está bien porque es obvio que ella está bien y bueno un detalle que cabe resaltar aquí también es que últimamente se abrió un Patreon que un Patreon es esta página donde tú la puedes apoyar económicamente o sea como si fuera un Paypal pero se llama Patreon y ahí tú puedes subir contenido entonces yo así me quedo así como de que ok si esta persona realmente tiene alguna enfermedad mental o una discapacidad pues no creo que esté tan mal como para saber que un Patreon te da dinero y que pues ella está llamando la atención y que ese dinero pues le va a llegar porque pues bueno la mayoría de las personas están con que ella necesita ayuda ayuda pues con su enfermedad mental ayuda para sacarla de ahí y demás ahora vamos con las siguientes historias donde ella se autodenomina como que es un culto así que vamos a ver bonding cult cult of family and cult of cult we do not be mean only to babies and zombies zombies die babies die no 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 babies allowed or I'll rip your little heads off you cry to your mommy only we are mommies and you're not good enough only mommies only mommies only 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 mommies we are a family and if you don't like it and if you don't worship me you will get drills in your head bad drills bad drills como lo vieron en su historia en la descripción tal cual dice este el culto de Boneskini amame o muerte o una cosa así o sea es así como de que o se hace lo que yo digo o se hace como yo digo o pues bye entonces es o sea es que me causa un poco de confusión porque no puedo entender por qué esta persona tiene tantos fans no tienen una idea si ustedes buscan en instagram Boneskini les van a salir un montón de páginas de fans o sea literal si son muy fans de Boneskini también en tiktok encuentran páginas fans de ella por eso es que ella se autodenomina un culto porque yo he leído comentarios que en su discord también no está tan mal o sea como que ahí se expresa un poco mejor pero bueno las personas que son un poco más expertas si dicen que así como que su manera de hablar su manera de caminar es de una persona que pues sí tiene algún tipo de enfermedad pero ella recuerden que ella es mayor de edad entonces si viene a la policía y le preguntan oye pues tú estás bien o estás mal y ella dice no yo vivo aquí súper bien con Mr. Man Mr. Man me quiere pero o sea escuchen lo siguiente esos gritos y esos sollozos no son de una persona que la traten bien sinceramente tiene dibujos muy raros de Mr. Man en su Instagram les digo su Instagram está muy muy perturbador todo el caso está muy perturbador pero su Instagram es una cuenta de la que ni siquiera o sea topándomela así como por accidente ni siquiera me meto a ver ahorita obviamente lo hice pues por cuestiones del video pero no es una cuenta que a mí me guste seguir o ver sinceramente fuera de ahí ella sigue con su contenido raro así normal de que de sus pies y cosas así como que tiene cierta afición a sus pies porque saca muchas historias muchos TikToks con sus pies entonces pues sí de repente sube cosas raras y después como eso de que es un culto y de que hace y que deshace y pues ya ven lo que decían en el video pasado que ella había M A T A D O a una persona y pues bueno o sea esa teoría sí tiene cierto como una cierta lógica si es que ella se considera un culto y cree que las personas tienen que hacer algo como por entrar a su culto como les digo este es un caso como sin fin es un caso que tiene de qué hablar siempre cada que sube videos es una controversia enorme de personas que dicen que sí de personas que dicen que no muchas personas también me dijeron que ella misma había dicho que era una historia ARG sinceramente yo no he encontrado hasta ahorita en ninguna de sus redes sociales alguna señal de que ella haya dicho que es una historia ARG pero bueno si es pues qué bueno porque pues significa que esta persona no está en peligro pero pues si no es cierto y si está en peligro qué se le hace ella no sabe que sí está en peligro por todo lo que les he comentado aquí pero la verdad es un caso muy 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 raro por no decir más me sorprende que mis gatos estén portando bien estas horas porque siempre corren como unos verdaderos locos y también sube de repente tiktoks perturbadores como este que se o sea está literal como tachándole los ojos a un bebé y esto este ya lo ha como medio dicho como que no quiere a los bebés o así y en otras historias se ve como que está dibujando y le está haciendo como unas cartas y unos dibujos al Mr. Man es lo que les digo no sé realmente qué relación tengan ellos dos pero bueno de que son familiares no son y bueno ella en varias historias menciona su Patreon y menciona otra aplicación que se llama Cash App que se usa mucho allá en Estados Unidos y ella dice que quiere juguetes no está hablando de juguetes normales este bueno yo espero que sí me entiendan y pues bueno fantasmitas esto ha sido toda la actualización del día de hoy o sea realmente lo interesante es sus sus declaraciones que ella da y pues de que se burla de las personas que se preocupan por ella bueno no que se preocupan sino que preguntan ¿estás bien? ¿estás bien? ¿Mr. Man te hace algo? ahora sí que no sabremos qué está pasando pues porque ella dice que está bien pero en fin díganme en los comentarios ustedes qué opinan si han descubierto alguna otra cosa si han visto si está en su Discord si ha dicho algo así pues un poco más como que tenga más lógica por decirlo así espero que les haya gustado mucho recuerden compartir este video si les gustó y también recuerden que tengo tres partes ya esta es creo que la tercera parte del caso de Ponskini así que pues les voy a enlistar en la cajita de información las otras dos partes por si no las han visto y el video pasado que les subí fue la parte 2 del caso de Fernanda Ni que también está súper bueno pero bueno los saludos van hasta el final y aquí por los escrititos van a estar apareciendo videos que yo les recomiendo a ustedes y pues esto ha sido todo los quiero muchísimo los espero por mis redes sociales si me quieran acompañar por allá les mando muchos besos y nos vemos al siguiente video besitos bye hello Ponskina aquí los saludos son para Rigo Hernández también para Rosa Azul para Indra Morales para Tana López y por último pero no menos importante para Carlos Sosa y aquí están los 6 comentarios que pusieron el emoji secreto que les di por Instagram muchas gracias a todos los quiero y nos vemos en el siguiente videito bye bye